A 28 asciende el número de contagiados de COVID-19 en el municipio de La Dorada. Los dos nuevos casos tienen que ver con trabajadores en el área de la salud. El alcalde de La Dorada informó a los doradenses el pasado lunes 20 de abril la confirmación de dos nuevos casos de COVID-19 en el municipio, dejando un saldo ya de 28 personas contagiadas por el letal virus. Son dos casos nuevos que vienen sin base, es decir, sin un contagio que habíamos identificado en más de ningún cerco estrecho de los 26 positivos que teníamos con anterioridad. Son dos profesionales de la salud, un profesional, una persona médico, que llegó por síntomas. Estamos esperando ya hacer su cerco estrecho para determinar cuáles son las causas, de dónde pudo haber contagiado, pero ya estamos en esa tarea. Y está en recuperación domiciliaria, es decir, está ya en su casa con todas las condiciones de cuarentena y de seguridad para poder recuperarse. Igualmente, una auxiliar de la salud, una auxiliar de la enfermería, de 36 años, que también está por síntomas, también ya se viene recuperando en su casa. La Secretaría de Salud inició todo el cerco epidemiológico a estos profesionales de la salud y a su círculo más cercano. En el momento se encuentran en confinamiento desde sus hogares. Triste para nosotros, 28 casos positivos, 2 recuperados, 2 fallecidos, de los 298 casos, pruebas que hemos solicitado para este ejercicio y de las 114 pruebas que nos hacen falta para que nos den los resultados. Es decir, hoy tenemos 114 personas que estamos esperando, que el síntomas de la salud nos den el resultado de cómo se fue. Se continúa haciendo el llamado a toda la comunidad doradense a permanecer al interior de sus casas y a catar las medidas de cuarentena para evitar la propagación del coronavirus en el municipio. Tenemos el llamado que le hago a todos los doradenses, a ese grupo de personas pequeñas que todavía no han entendido la gravedad de la situación en un momento que estamos tan difíciles, que la única arma que tenemos para combatir este virus y poder superarlo más adelante, poder abrazarnos, es el aislamiento social, es quedarnos en casa, es el autocuidado, es la responsabilidad de cumplir las medidas que el gobierno nacional y que los gobiernos locales y departamentales han dado para poder contener este contagio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!